El giro del chihuahuita desde el niño lo miró Arreando vacas en el monte el dinero conoció Aquí les vengo a cantar estas letras con mi acordeón Este viejo me encargo que le hiciera este correo Y agarre papel y pluma y me puse a escribir Por el tablas conocido y de nombre lleva Isidro Un día decidió buscarle y me fui para el gabacho Hay que saber batallarle para el peso levantar Hay muchos que no lo cuentan aquí vengo yo a contarle El gusto por los caballones de Chico lo agarró Junto a su hermano el mofles a quien admiro yo Saludo pa' Martí Rosas y pa' mi compa y amor Hoy se ve pasear en Phoenix en una bella titán Con cerveza él disfruta lo que la vida le da A como extraño a mi rancho a mi padre y a mi mamá Cuando trabajas derecho la vida le da de todo Yo presumo lo que tengo porque lo he ganado sol Tiempos malos por la sierra son tristes pero ni moh A ver lo que se ha quedado más o menos El correo del tablas dice claro que si